¡Suscríbete! ¡Oh, no hay hierba! Y bueno, preparate un té. Buen día, mis queridos oyentes. Los saludamos desde AM Las Quintas Potencias en su radiofrecuencia modulada de 527 MHz. Tenemos otra mañana primaveral, aunque de primavera tiene muy poco, ¿no? Realmente hemos tenido días muy fríos, la temperatura baja y baja. Y los precios suben, suben. Así es, Carloncha, realmente. Un año difícil para los y las argentinos y argentinas. Entre la estación y los despidos... Pero bueno, el día comienza igual, sale el sol y se acerca el fin de semana. ¿Con qué empezamos, amigos? Con un temita para arrancar bien arriba. Pero antes... Auspicia este programa... Juan Carlos, construcción y diseño. Explotando albañiles para cumplirte tu sueño. Juan Carlos, diseño y construcción. Levanta la casa sin pagarle a su peón. ¿Qué contás, amiga? Te veo cansada. Sí, loco, no adivina que las cosas están jodidas. Sí, yo sé. Yo tampoco consigo laburo. ¿Verdad, mi hermano, viví? Sí. Vino acá para darme una mano con el laburo, pero con eso no me lo alcanzo. ¿Besito? Mirá vos volví a la planta, no me interesa. ¿Y en qué anda ahora? Salió hace un toque a comprar al kiosco. Después va a la hora y vuelve a la noche. Hola, ¿hay alguien? Sí, ahí va. Lámbar. Ah, hola, Luis, ¿qué haces? ¿Todo bien? Vine a ver si está tu vieja para ver si me puede fiar. No, ya tengo yo. Y vos no me podés dar fiado. No, pero Luis no puedo, porque vos ya sabés cómo estás todas las cosas. Ahora, en el barrio, no, te fui. Pero no me podés dar hasta la semanita y me paga Juan Carlos, ¿viste? Si vos me conocés de toda la vida de mí. Sí, ya sé, pero no puedo. Listo. Perdón. Chau. Chau. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, igual, loco, ¿todo bien? Todo bien, por el momento. ¿Estás volando? Sí, no lo ves que estoy labrando. Pero esto no tenía que ser, tenía que ser aquel subir arriba porque ya venimos atrasados ya de la semana pasada. ¿Atrasados? ¿En qué sentido? Si ni siquiera hace como una semana que no me pagan y me vení con atrasados. Pero esto no es culpa mía. No, es culpa tuya. ¿De quién es? Le estoy diciendo que yo no tengo la culpa porque... Bueno, pero entonces, no sé, hablarlo bien con Juan Carlos, no sé cómo vos te manejas con él. Sí, bueno, después yo lo llamo, te dije. ¿No tenés algo a poner al menos el celular ahí para hablar con él y yo te espero acá mientras que vos terminás de hablar? Después... Bueno, también lo llamo. Listo, dale. Yo te espero porque si no... Sí, espérame. Pero mientras sigue laburando porque si no, no... No, no, te espero y después continúo, no sé cómo será. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito que te vengas para acá porque los pibes necesitan cobrar. Mirá, yo ahora estoy muy ocupado, estoy con muchos problemas y tengo la agenda muy complicada. Y aparte de eso, me estoy por ir de vacaciones. Sí, fijate si podés comunicarte con mi secretaria y que te dé una cita para cuando yo vuelva, ¿puede ser? ¿Eh? No, ¿cómo una cita con tu secretaria? Necesitamos resolver esto ya. La gente no quiere seguir más trabajando así. Bueno, mirá, pibe, ese no es mi problema. Fijate vos cómo podés manejar a tu gente y... Arreglate o por algo yo te puse como capataz o no. Sí, bueno, me pusiste como capataz, pero yo no puedo hacer que la gente siga laburando sin que les paguen. Pero bueno, ahora voy a ver qué puedo hacer. Ahora si no te molesta, tengo que dejarte, que tengo una reunión muy importante. Vale, toques. Hola, me llamo Juan Carlos y caminando yo no ando. Te debo una quincena, tenés vacía la alacena. Yo quiero no te fía ni una manteca. Mientras yo en mi bolsillo tengo toda la teca. Yo no te pago porque no quiero. No te adelanto porque yo manejo mi dinero. El día en que te pague va a ser cuando me muero. Dale cabrón, labura y más ligero. Porque si no, te pego un voleo. Total allá afuera, tengo a 50 negro peleando por su empleo. Y mientras yo progreso en el senso, gracias a su esfuerzo. Que laburan todo el día por solo dos pesos. Yeah, dos pesos. Yeah, yeah, dos pesos. Listo, flaco, vos escuchaste lo que me dijo. Yo la verdad no puedo hacer nada. Yo la única solución que te puedo dar es que hagas lo que vos quieras. Porque yo me voy. Yo me voy de la hora. Yo estoy en la misma situación que vos. A mí no me pagan. Y no sé qué decirte. No puedo hacer nada. Nos estaremos viendo después. No me pagan bien. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que comprar pa' comer El vea no está en llama, al pelo nadie me llama Hace alto calor, no tengo pila ni ventilador Te lo digo claro, todo está tan caro, que bardo, que embruyo En la olla, sopa ni pollo, y en la panza ni un rollo Porque algunos chantas te hacen laburar y después no te carpan Este arquitecto garca, almacenera, fiado no me pasa Si llegan los problemas a casa, y así los días pasan, laburo como un burro Levantando muros, hago el trabajo duro, no tienen como esclavo Clavo, otro clavo, cabo y cabo, conocimiento de mi vida, yo lo hago Soy del barrio, me tiran de vago, no pueden ver todo lo que hago por lo que amo Me tiran de vago, no pueden ver todo lo que hago por lo que amo Y gorda, el arrojo no es bueno Y parate y le hago una mano Que yo me pare y te doy una mano, encima que vengo a laburar estoy recansado ¿Y qué te pensás que hago todo el día? ¿Qué hacés todo el día? Nada, te juntás con tu amiguita Te ponés a tomar mate y a mensajear todo el día por Facebook Estoy seguro que hacés todo el día Sebastián, soy un porro, ¿qué te pensás que hago todo el día? Me la paso limpiando, planchando, todo Dejo la casa impecable, no sé cómo hago que vivís en ese sillón como un rey ¿Sabés qué? Acá tenés la ron, metete en el ojo Hey amiga, ¿qué te pasa? ¿todo bien ahí dentro? No, está todo por el mar ¿Qué pasó? No me gusta verlo aquí Es que Sebastián siempre se puso un poco con el fuego No había una persona que se pasa por él, encima se la paso sentada en el sillón Sí, yo te dije, lo estoy en el cumbago, no se va a ser nada Está todo el día tirado en el sillón y nunca hace nada No sé, me molesta que los pibes pierden que ella hace todo y las mujeres nunca nada Eso es lo que le dije yo recién Bueno amiga, pero vos sabés que no es caso, estamos todas juntas No es tiempo libre de planchar, no es tiempo libre de limpiar No es tiempo libre de hacer todo lo que no hacen los demás Vos también lo puedes hacer, no me vas a convencer Con ese chamuyo flojo de que te falta paciencia Y un poco de conciencia yo te pediría Porque con todo lo que hago sin ser pago se me va la vida No esperes que las guachinas estén siempre en la cocina Acá están tirando rimas pa' que escuchen las vecinas No esperes que las guachinas estén siempre en la cocina No los vamos a dejar que nos estén siempre encima Y a mí me da bronca que les llamen deberes A todas las cosas que obligan a las mujeres a quedarse en la casa Eso es lo que nos pasa Que no es trabajo fácil ni joder en la plaza No esperes que las guachinas estén siempre en la cocina Acá están tirando rimas pa' que escuchen las vecinas No esperes que las guachinas estén siempre en la cocina No los vamos a dejar que nos estén siempre encima Aunque no lo creas, hace la prueba nomás Que no aguantas ni un día sin echarle pa' atrás De lavar, de planchar, de cambiar un pañal Yo no voy a esperar que nos den la señal Vamos todas a luchar por nuestra libertad Aunque no lo creas, hace la prueba nomás Hace la prueba nomás Nomás Yeah Yo trabajo Yo trabajo Y aunque no me paguen, te lo digo, te lo grito Mi trabajo vale Estamos pibes y pibas laburantes Y vamos a seguir adelante Todo lo grande están equivocados cuando repiten que somos todos vamos Si no fuera por nuestro laburo en pie no estaría el mundo No esperes que las guachinas estén siempre en la cocina No esperes que los guachones te levanten paredones Esta es para los patrones y los que se hacen los mandones Todos juntos le vamos a poner las condiciones Todos juntos le vamos a poner las condiciones No esperes que las guachones no estaréis Gracias por ver el video.